Como le comenté desde el principio del programa, la decisión del presidente Trump de enviar efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México, pues provocó muchas reacciones, entre ellas de los candidatos a la presidencia. Una de ellas fue la de Ricardo Anaya, quien lamentó la falta de firmeza del gobierno mexicano ante las amenazas de Donald Trump. Para hablar sobre esto, tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho a Jorge Castañeda, coordinador estratégico de la campaña del candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, y también ex canciller de la República. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, bienvenido. Saludarte. Oye, Jorge, bueno, respecto de esta reacción de Ricardo Anaya, hay un evidente reclamo al gobierno federal. ¿Pudo haber hecho más, debiera estar haciendo algo más el gobierno mexicano frente a esta decisión de Donald Trump? Bueno, mira, la declaración de Anaya me parece muy acertada, Pascal, por dos razones. Uno, porque hay una exigencia de firmeza, de claridad, y de plantear que esto debe tener una postura nacional, no una postura de campaña de los distintos candidatos. Pero sobre todo hay una propuesta muy concreta, que es de condicionar la cooperación mexicana en materia de narcotráfico, de seguridad, de inteligencia, de migración con Estados Unidos, a que suspenda el envío de tropas a la frontera, deje de amenazar a México constantemente, y abandonen ese discurso racista antimexicano. Que es prácticamente la misma propuesta, Pascal, que aprobó el Senado ayer por unanimidad en voz de Laura Rojas, como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y encargada del enlace de Ricardo Anaya con la comunidad internacional, de ella y yo trabajamos juntos en estos asuntos. Entonces, me parece que aquí hay una declaración de firmeza, pero también una propuesta concreta que es idéntica a la del Senado. Ojalá el gobierno del presidente Peña escuche esta exigencia, escuche esta propuesta, porque seguir negociando todo lo que estamos haciendo, seguir cooperando, como si no pasara nada, Pascal, pues es un poco absurdo. Es decir, no puedes ver los noticieros de Estados Unidos, no puedes leer los periódicos, no puedes escuchar a la gente sin oír todos los días, desde hace más de una semana, un insulto de Trump al pueblo de México, a los mexicanos en Estados Unidos, al gobierno de México. Oye, Jorge, ¿qué opinión te merece el que esto se haya dado a conocer cuando está en Washington el canciller Luis Videgaray? Bueno, no tengo claro si fue a Washington, porque se había ya filtrado todo esto, o al revés. Fue a Washington a las negociaciones del TNC y estando allá se hizo este anuncio. Pero justamente esta es la contradicción que Anaya subraya y que el Senado subraya. ¿Cuál es la lógica de hacernos de la vista gorda constantemente, como si no pasara nada? Dice Videgaray en su comunicado de ayer que va a reunirse con el vierno de Trump, con Kuzma, como si no fuera el suegro el que está diciendo todas estas barbaridades todos los días. Pues el vierno es el vierno de alguien. Los viernos tienen suegro, y en este caso el suegro es el presidente de Estados Unidos. Entonces, ahora resulta que el gobierno de México hace como si no sucediera nada. Yo supongo que Videgaray quiere tratar de arreglar las cosas, pero va a llegar el momento, tiene que llegar ya, donde el gobierno de México diga, mientras sigan así no podemos hacer como si no sucediera nada, vamos a suspender la cooperación en A, B o C para empezar, para que vean que no pueden seguir con esta postura. ¿Qué te pareció la reacción del gobierno, que digamos la sintetizo diciendo, vamos a esperar más información sobre qué significa realmente este despliegue de la Guardia Nacional, y luego nos pronunciaremos a través de la Cancillería, ¿qué te pareció? Mira, o sea, si se tratara solo del tema de despegar a contingentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera, pues todavía diríamos, bueno, vamos a esperar. Pero es eso, más que no vaya a haber ninguna solución para los primers o matas, más los cambios en la legislación o la regulación migratoria dentro de Estados Unidos que anunció Trump desde el lunes, a propósito de separar a los niños y las familias, de acelerar el ritmo de las deportaciones, de exigirles cuotas a los jueces de migración para que deporten a más gente más rápidamente. Todo esto es parte de un paquete de Trump, y también, desde luego, sus amenazas sobre el TDC, de que si México no detiene los flujos de los centroamericanos y las caravanas, no habrá acuerdo del TDC. Es decir, no es solo la cuestión del Ejército. Si tomamos el conjunto de estas medidas, pues sí me parece muy suficiente una postura del gobierno de México y de buscar más información, pues qué tanta información necesitan, si ahí está Miguel Garay, en Washington, los medios norteamericanos pasan en vivo los tuits de Trump como si fueran boletines, ¿no? Qué más información se necesita sobre este conjunto de posturas de Estados Unidos para tomar una decisión que solo puede ser una decisión enérgica como la que ha propuesto Ricardo Amaya. Oye, por último, Jorge, tú que conoces bien la política estadounidense, entiendo que los gobernadores van a tener que cooperar con esta medida. ¿Tú ves, por ejemplo, a Jerry Brown en California, o algún otro de los gobernadores, oponiéndose al despliegue de efectivos de la Guardia Nacional? Bueno, mira, los otros tres, o sea, de Arizona, luego México y Texas, Pascal, son republicanos. Es muy probable que ellos tres sí accedan a la petición de Trump de que ellos a su mesa lo acompañen en el envío de la Guardia Nacional que depende de los gobernadores. Jerry Brown en California tal vez no lo haga, pero conviene recordar que la frontera de México con California, aunque es la más activa y la más intensa, es muy corta, son apenas, digamos, 200 kilómetros. Las otras tres fronteras son mucho más extensas. Habrá que ver hoy o mañana qué decide el gobernador Brown, pero aún si él se opusiera, en términos, digamos, de extensión de superficie, Arizona, Nuevo México y Texas, sobre todo, son mucho más importantes que California desde esa perspectiva. Pues Jorge, siempre un gusto platicar contigo. Gracias por tomar nuestra llamada. No, no, al contrario, siempre un gusto. Gracias, Jorge. Jorge Castañeda, coordinador estratégico de la campaña de Ricardo Anaya y ex canciller de las repúblicas.